Tenemos al senador Juan Manuel Abal Medina, que tiene la gentileza de atendernos. Al canal de los bonaerenses, Juan Manuel, se aprobó la emergencia social. Exactamente, realmente una enorme alegría. Hoy hemos aprobado una ley, después de tantas leyes que en general que se aprueban en este Congreso, que da mucho que desear. En este caso es una ley concretamente que beneficia a los que menos tienen. Es una ley que apunta a fortalecer al sector de la economía popular, de la economía informal, que son aquellos argentinos que peor la están pasando en este momento. En estos difíciles meses que estamos atravesando, que asumió Mauricio Macri, muchos argentinos tenemos problemas, pero básicamente los más necesitados y los humildes son los que más problemas tienen. Y esta ley precisamente lo que busca es fortalecerlos a ellos y haberlo logrado a partir de la movilización popular, haberlo logrado a partir de lo que fue la marcha de San Cayetano, la media sanción del Senado, la gran movilización del viernes junto con la CGT también de ese día de noviembre, que se haya puesto en extraordinarias y que hoy sea una ley, es una muy buena noticia para ayudar a un fin de año difícil de los argentinos. Juan Manuel, te escucha, Matías Lojo del otro lado, te va a hacer unas consultas. Mati, te escucha el Senador. ¿Cómo estás, Juan? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bien, gracias por atendernos. A ver, estamos con un ojo puesto allí en lo que pueda pasar, obviamente es importante esto de la emergencia social, pero quiero saber, porque hoy me hablaban de que hay alguna especie de enojo, o por lo menos un plazo, ¿cómo es el tema ganancias? ¿En qué quedamos al final? Hoy el gobierno dice, bueno, que se abra la estancia de diálogo, ayer los senadores dijeron que se abra la estancia de diálogo, pero hoy escuchaba al senador del Frente para la Victoria, del PJ, diciendo, bueno, no, pero el miércoles que viene, Pichetto creo que lo dijo concretamente, el miércoles que viene se vota sí o sí. Exactamente, estamos más que dispuestos al diálogo, buscar un consenso, en un tema que el Ejecutivo lo mandó extraordinarias, o sea, ellos fijaron los plazos de esta discusión, nosotros hubiéramos preferido que se discutiese a lo largo del año, para tener tiempo, para hacer las consultas, para los análisis, no lo tenemos porque el Ejecutivo planteó que se votaran extraordinarias, lo que pedimos es que el Ejecutivo replete los mismos plazos que ellos mismos se pusieron, y por lo tanto, dimos una preferencia para que se trate la semana que viene, esperemos que un proyecto consensuado, que sea capaz de contener las distintas miradas que hay, no es tan complicado, lo que hay que hacer es llegar a un punto de acuerdo, un punto de consenso, que nuestro punto de vista tiene que ser centralmente respetando los intereses de los trabajadores, y que muchos argentinos que hoy pagan ganancias, que no deberían pagarlo, no lo hagan más. ¿Vos creés que es el mejor el proyecto que llegó al Senado? Yo creo que la media sanción que tenía diputados es discutible como cualquier media sanción, quizás armó un poco a las apuradas, con algunas cuestiones, hay cuestiones que obviamente son mejorables, nosotros entendemos que también esa mejora se podía hacer si aprobamos ese proyecto, como yo personalmente, el día de ayer le di dictamen la media sanción de diputados, hay correcciones que se pueden hacer en la reglamentación, en la misma reglamentación que hace la AFIP, o en leyes posteriores que corrijan algún tema puntual. Pero bueno, ahora tenemos la oportunidad de hacerlo de una manera integral, es cuestión de tener buena voluntad por todas las partes, y buscar un acuerdo, digo, en un tema en el cual, creo yo, los tres candidatos principales a la última elección presidencial se comprometieron a avanzar con este tema, es más, el actual presidente lo que dijo es que iba a eliminar el impuesto a las ganancias de los trabajadores, con lo cual entendemos que ellos también deben cumplir el compromiso que los llevó a ganar la elección. Ayer estaba Felipe Solacchi con nosotros y dijo en el arranque del programa, así directamente, cuando se conocía la noticia de lo que pasaba en el Senado, que había presiones, que los gobernadores estaban presionando y los senadores estaban presionados. ¿Hay presiones ahí? Y en todo caso, ¿cómo es esto de que los gobernadores son los que marcan la agenda de lo que se vota en el Senado? ¿Es medio raro eso? No, los gobernadores no marcan la agenda, lo que hay es que, obviamente, el Senado es la Cámara que representa a las provincias y en un tema como ganancias afecta muy desigualmente a nuestro país. Para que se entienda fácil, nosotros, los bonaerenses, o los de la Ciudad de Buenos Aires, Santa Fe o Córdoba, hay un sector muy importante de la sociedad que paga ganancias. En muchas provincias del interior, que la mayoría de las personas tienen ingresos muy inferiores, son muy poquitos los que pagan ganancias. Entonces, por ejemplo, en alguna provincia del norte argentino, pagan muy poquitos y lo que deja de recibir esa provincia preocupa a su gobernador y ese gobernador lo habla con su senador. No lo veamos como manejos raros, como presiones extrañas. Tiene simplemente que ver con que son discusiones que, en un país federal como el nuestro, algunos afectan más y algunos afectan menos. Algún senador, por ejemplo, en la discusión del día de ayer, planteó que venía de una provincia minera que tiene la actividad minera como una actividad central. Ese senador planteó por qué siempre se carga la minera y no se les ocurrió volver a subir los impuestos a la soja, hablando de nuestro sector, de la pampa húmeda, etc. Son discusiones siempre difíciles en que todos los puntos de vista son atendibles. A ver, hubo un gran número de gobernadores de todos los espectros políticos, del oficialismo, algunos en otros espacios políticos, incluyendo al ministro de Economía de Santa Cruz, que planteaba que este proyecto no les convenía. Hay que buscar un punto de acuerdo, hay que construir un consenso. Los argentinos hablábamos antes de emergencia social. Cuando sacamos la emergencia social, el gobierno nos dijo que éramos desestabilizadores, que queríamos financiar al Estado, nos sentamos en una mesa y se llegó a un acuerdo. Acá hay que hacer exactamente lo mismo. Sí, lo que también marcan, incluso con esto de ganancias también, se usa mucho este juego de lo que fue la foto de lo que estaba el ex ministro de Economía, Kicillof, y demás, Juan. Esta cuestión de que, bueno, por qué el gobierno antes no lo había hecho, si la situación de los trabajadores era también un problema de los trabajadores informales, digo, en el gobierno anterior, si el puesto a las ganancias viene, incluso desde varios años antes también, pero nunca se intentó de modificar. ¿Por qué no se intentaron hacer todas estas modificaciones antes? Probablemente habría que haberlas hecho. Probablemente alguno de los errores que cometimos en los 12 años de gobierno fue no haber dado una reforma más radical de este impuesto. Varias veces subimos el mínimo en imponible, no es que no se hizo. Yo me acuerdo, yo cuando fui jefe de gabinete, en 2013, se hizo la última, antes la de Macri, la última subida al mínimo en imponible, fue en mi época, o sea, no es que no se tocó nada. Se hicieron cosas, lo que uno ve hoy, después de lo que se manifestó en la campaña y el acompañamiento que tiene este reclamo, que quizás tendríamos que haber tomado más en serio la reforma integral de este régimen. Cuando uno gobierna a 12 años, tiene muchísimos aciertos, pero obviamente también te comete algún error. Antes de pasarle que Lisandro te quiera hacer una pregunta, ¿vos ya sabés si vas a votar por la positiva o negativa? Sí, sí, yo ayer filmé el despacho, yo ayer fui uno de los senadores que firmamos el despacho de la media sanción de diputados. Nuestra intención es que si no hay acuerdo, vamos a darle la sanción respectiva al proyecto que viene a Cámara de Diputados. A ver, Lisandro Sabanés le va a hacer una consulta a Valmedina. Quería consultarte, Juan Manuel, por la ausencia de algunos senadores que son notoriamente los más vinculados a la cámpora, o a los sectores que se autodefinen más kirchneristas. Si te llamó la atención, si te explicaron por qué faltaron, vos fuiste autor del proyecto. Sí, la verdad que no lo entendí. Hubo una discusión en el bloque, algunos planteaban que teníamos que convocar sí o sí a la comisión para darle dictamen al proyecto. No teníamos el número porque ayer lo intentamos, estuvimos todo el día. Reitero, yo fui uno de los pocos que firmó ese dictamen. Si hoy convocamos la comisión íbamos a quedar nuevamente en una situación de debilidad, porque algunos compañeros de nuestro bloque y de otros bloques que estaban de acuerdo con nosotros, pensaban que era mejor darle tiempo al Ejecutivo. Con lo cual, si lo convocábamos hoy, íbamos a dar una nueva muestra de debilidad que no hubiera servido para negociación. Al contrario, lo que hicimos hoy fue ir al cuerpo y plantear esta preferencia que salió prácticamente con los dos tercios de los votos, y ahora el gobierno está preocupado porque sabe que tiene un límite real. Si en vez de eso hubiéramos tenido una comisión sin quórum y con poco número, el resultado hubiese sido el inverso. Los que saben la legislativa se chupan los dedos, porque yo mucho no entiendo, pero acá Lisandro asentía y todo con la cabeza, entonces claramente está informado. ¿Qué significa? Lo legislativo, las ausencias, las presencias a veces cuentan tanto como los votos a favor o en contra. Eso era el punto. Exactamente. O sea que la cámpora te jugó en contra, vos, digamos, por lo menos. No, no lo diría así porque sabían que la emergencia tenía un acuerdo que iba a salir igual. Yo creo que ellos estaban como reclamando que constituyéramos la comisión para lograr intentar dar un dictamen. Lo que pasa es, como decía alguien que sabía mucho de política, que el fundador de nuestro espacio político, la única verdad es la realidad. Y ayer cuando nos juntamos para hacerlo, juntamos 4 o 5 firmas, si hoy repetíamos lo mismo no era bueno para nuestro objetivo de que se llegue a un resultado beneficioso con este tema. ¿Vos compartís, ahora que lo puso Lisandro en la agenda, vos compartís este cruce que se generó? ¿Compartís las palabras de Diego Bossio en el Diputado cuando fue muy crítico de lo que hizo la cámpora y que los catalogó como los responsables de la derrota? Ni lo que dijo Diego Bossio ni lo que dijo Mayra Mendoza. Me parece que cuando los dirigentes políticos malos de un mismo espacio empezamos a matarnos entre nosotros, poco ayuda. Y el mejor ejemplo es que a la semana o a las dos semanas que estuvieron en esa discusión estaban votando juntos justamente ganancias y petejando juntos. Entonces, digo, me parece que tenemos que ser más cuidadosos de los otros compañeros, no hay que adjetivar a nadie y construir para construir una mayoría. A ver, Verónica. Bueno, a propósito de construir una mayoría, ¿es posible que esta discusión exceda al Congreso Nacional y que estas negociaciones que se dan por el tema puntual de ganancias se den por todo el contexto político? Digo, ¿se van a sanar las heridas camporistas, no camporistas y finalmente, es más, hasta posibilidad de sumarse el Frente Renovador, el Frente para la Victoria, contra el macrismo me refiero? Y queremos discutir, la verdad que esta discusión tiene que hacerse con todos los actores y centralmente queremos nosotros con los actores sindicales, con la CGT básicamente, con las demás centrales sindicales que son los que vienen reclamando por esto de hace muchísimo tiempo y hicieron paros generales a nuestro gobierno, no es que lo inventaron ahora la temática ni mucho menos, sino que la vienen reclamando ese tiempo, tienen que ser actores centrales de esto y tienen que ser parte de esa discusión. A Val Medina, yo le agradezco por este tiempo, no sin antes destacar, que por lo menos en este programa es la primera vez que hablamos con un senador de la provincia de Buenos Aires, es uno de los tres que representa la provincia, no son muchos, y nosotros sí somos muchos en la provincia, y este es el canal de la provincia de Buenos Aires, por lo tanto para nosotros es importante, así como le agradezco, también se lo exijo y se lo demanda un poquito más, no solamente para con este canal, sino para tantos medios provinciales que a veces pareciera que la política transcurre en la ciudad de Buenos Aires, y bueno, justamente usted lo dijo en parte de la nota, representan a la provincia, y para nosotros como medio bonaerense es importante tener su palabra. Totalmente cierto, y la soledad que tenemos en esta Cámara se nota cada vez que, por ejemplo, planteamos el tema de la restitución del fondo del conurbano y esos 10 puntos que le sacaron a la provincia de Buenos Aires. Lo planteamos y todo el mundo mira para el otro lado y quiere frenarlo. Tenemos que trabajar fuertemente para fortalecer nuestra provincia en un tema central y por eso he acompañado en lo personal y junto con el resto de los senadores de la provincia de Buenos Aires, los reclamó la gobernadora Vidal para recuperar esos fondos, en los cuales, más allá de críticas que se quieren hacer a la actual gestión o a la gestión anterior, con los pocos fondos que recibe la Nación, la provincia de Buenos Aires, es muy difícil dar salud, educación y seguridad a los bonaerenses, ¿no? Hay que plantearlo. Me acuerdo la primera vez que estuve con la gobernadora, cuando vino acá a hablar al Senado, que estaba con una visión muy crítica a la gestión de Daniel Scioli, le dije, más allá de la discusión, fíjate los números, vas a ver que con lo que recibís de recursos nacionales, es imposible poder estar a la altura de lo que puede ser una buena gestión, simplemente porque tenés mucho menos recursos. Estamos hablando que en 20 años la provincia de Buenos Aires perdió un tercio de los recursos que recibe la Nación, lo cual obviamente es una verdadera frente de historia que te muestra una cosa junto para instalarlo. Gracias a Val Medina, le agradezco, gracias, muy amable. No, muchas gracias a ustedes.